La educación pública debe ser una causa rectora de todos los gobiernos de América Latina. ¿Saben por qué? Porque la otra realidad de este tiempo es que las sociedades más ricas, y esto me lo han escuchado decir una y otra vez los argentinos, porque insisto en la idea, las sociedades más ricas no son las que tienen gas, las que tienen petróleo, las que tienen litio, las que tienen oro, las que tienen soja, las que tienen trigo, las que tienen maíz, las sociedades más ricas son las que han desarrollado el conocimiento, la ciencia y la tecnología. Lo primero que debemos hacer es desarrollar la educación, la ciencia y la tecnología, para tener sociedades capaces de integrarse en un mundo globalizado que compite por el conocimiento. Y si uno entiende eso, es fácil entender el rol que al Estado le cabe en esa materia. porque para promover las mejores cabezas, las mejores inteligencias, no podemos dejar esto en manos del mercado. Igualar para aprender. Esa debería ser una consigna para toda la América Latina y para todo el Caribe. Yo creo que estos encuentros globales tienen mucha importancia. Cuando días atrás estuve visitando al canciller alemán, al presidente de Francia, que es presidente de la Unión Europea, les llevé todas estas preocupaciones y les marqué con todo cuidado que en verdad esa guerra que se ve en el norte está trayendo hambre y miseria en el sur. En lo que a mí concierne no me callo más. Y lo que digo acá, lo digo en el norte. Y sería maravilloso que se sumen a mi voz la voz de cada uno de los países que hoy sufren esa realidad. Si es que queremos que nuestras sociedades de una vez y para siempre enseñen, desarrollen el conocimiento, produzcan ciencia y tecnología para ser parte del mundo global que nos prometieron que íbamos a ser.